En el día de hoy nos sentimos privilegiados, nos sentimos contentos porque nos acompaña el licenciado Melanio Paredes, el profesor Melanio Paredes para nosotros, quien es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Además de eso, fue ex ministro de Educación, una gestión bastante valorada, bastante buena y con quien conversaremos no solo de temas políticos, sino hablaremos de temas educativos y de temas en generales que pueden ser de contribución para la democracia y la sociedad que vivimos. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y gracias a todo el equipo y a la fiera, aunque no está acá, que estará pendiente. Sí, seguro. Porque hace mucho que hagamos este necesario intercambio. Qué bueno, qué privilegiado. Mire, todo el mundo sabe que debemos iniciar, lógicamente, por una pregunta que se cae de la mata. En los últimos días, el Partido de la Liberación Dominicana, y es bueno que empecemos por ahí, se han dado un sinnúmero de declaraciones de un grupo de dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Euclides Gutiérrez Félix, Amarante Baret, Usted, y el último día fue el Observatorio Global, donde Leónel Fernández decía que si el PLD no comenzaba a ver que el éxito podría convertirse en su fracaso, ese gran éxito, ese apabullante éxito electoral, si no comenzaba a reestructurarse, el PLD iba a terminar con el síndrome del descarrilamiento, que lo que te da éxito al principio es lo que al final te destruye. Su visión, licenciado, de lo que está sucediendo actualmente en el PLD, y qué debe suceder a partir de la propuesta del Congreso Comandante Norge Botello. Bienvenido de nuevo. Gracias y un saludo a todos los interactivos que participan de este programa. Las declaraciones yo las veo como el destape del Comité Político. Correcto. Y ciertamente la diferencia con los planteamientos que hemos hecho es que de la apertura misma del partido en el Congreso Juan Bosch, paradójicamente el Congreso que desmontó el bochismo en el año 2001, hemos venido planteando, quizás no tantos compañeros, pero sí hemos venido planteando de manera sostenida nuestra preocupación de que el partido en estos años se benefició. Solamente se detuvo en el beneficio de la masificación partidaria que llevó al Partido de Liberación Dominicana de un partido de cuadro y un partido de oficiales, como llamaba Don Juan, a una maquinaria electoral que ha venido en una organización anodina. Ha perdido la perspectiva ideológica, no fija posiciones sobre ninguno de los temas de la agenda nacional, y es una preocupación que manifestamos en el momento mismo de la masificación en la que abogamos por que se mantuviera la formación política y el apego a nuestros principios fundacionales. La última gran batalla, librada en ese sentido, fue en el Congreso Rafael Caseacta, el séptimo Congreso celebrado en el año 2005, en el que finalmente se buscó una alternativa y era dividir la militancia del PND entre miembros y miembros militantes. Resoluciones de ese Congreso que nunca se aplicaron. Y continuamos con un derrotero de degradación, de pérdida de la mística, de irrespeto a los métodos de trabajo del partido y de lo que nos hemos convertido hoy. Insiste, en una maquinaria electoral sin perspectiva, sin posiciones, desgregada, y yo no tengo que hacer acumulo. Lo que ha acontecido a propósito de la ley o el Código Penal, la observación del presidente en el año 2014 y la repetición de la observación en esta semana, refleja de que efectivamente el PND perdió lo que fue su esencia. En tiempo de voz, sencillamente, que se llamaba a una discusión, se escuchaban los puntos de vista, se votaba si era necesario y la decisión adoptada en la estructura, en el organismo correspondiente, era lo que finalmente se aprobaba ante la sociedad y en los diferentes órganos del Estado. Eso no ha ocurrido. Hemos visto, por ejemplo, en el día de ayer, además de la observación bien fundamentada del presidente Medina, vimos el respaldo de la vicepresidenta Margarita Zadeño Fernández. No hemos escuchado la posición de Leónel Fernández. Y yo quiero escuchar la posición del presidente del partido, porque ellos conforman la trilogía de mayor arraigo dentro del partido de la sociedad dominicana. Es muy natural y nadie puede restarle esos méritos. Y él es la voz del PLD. Es importante, entonces, que Leónel Fernández, conjuntamente con Danilo Medina, y el Comité Político, fije en una posición oficial y que esa posición le sea transmitida a nuestras fracciones congresionales, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Y asumamos una posición de principio. Bueno. Que está contenida. No hay que inventar nada. El PLD se rige por documentos básicos. Y en su último congreso, precisamente, el comandante Núñez Botello, se aprobó nuestra declaración de principios. Profesor, esa declaración de principio, en su literal F, en su literal Q, reza lo siguiente. Rechazamos todo tipo de abuso de poder, las actitudes despóticas y arbitrarias, y cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, entiéndase la mujer. Consideramos, condenamos cualquier manifestación de violencia, ya sea intrafamiliar, de género o de otro tipo. De manera que nosotros somos contrarios a todo fundamentalismo, sobre todo cuando esto lesiona intereses y derechos humanos de las personas. De manera que lo que nosotros estamos viendo es la confirmación de las denuncias que hemos venido haciendo desde el año 2001, último congreso en que hubo renovación de todas las estructuras, y en el que se desmontó la teoría bochista, a pesar de que la levantamos de manera formal. Bueno, viendo una magistral posición que usted tiene ahí en documentos, y también de parte suya, pues bueno sería resaltar lo siguiente. En el artículo de esta semana, del presidente Fernández, ha establecido los puntos, incluso estuvo ahí aclarando en el punto, la situación tan difícil que se vio el Partido de la Liberación Dominicana, luego de haber obtenido un 1% de los votos, y tener que salir nuevamente de manera bochornosa a buscar firmas para repundar el partido. Y desde esa fecha hace un recuento, y dice que la vergüenza que fue la merriera de la sociedad política, porque decía que... Eso fue la primera elección en el año 1978. Exacto. La primera elección en que participamos formalmente en los procesos electorales. Exacto, decía como que fue una idea loca, y que estuvo Nati muerto. Pero basado en ese criterio, y yéndonos a que el PLD, creo que del 96 al 2000, había una especie, a lo interno del partido, ustedes tenían algún articulado que decía que las personas que cumplían funciones a lo interno del partido, no debían ir al gobierno. Lo cual eso modificó. Y lo que yo veo, versus lo que usted me está diciendo, versus la declaración, versus el Congreso Nacional, y versus después la observación que le hace el presidente Danilo Medina, el código, es una desconexión partido-gobierno. Efectivamente. Yo no puedo decir de eso. En todos los congresos se ha planteado como tema, como agenda del Congreso, la relación partido-gobierno-sociedad. Que en los tiempos de Vox, eso funcionó adecuadamente. Incluso la denominación de comité intermedio, era porque Vox entendió que esos comités intermedios eran la mediación política entre el poder partidario, los poderes públicos y la población. Eso se ha perdido. Porque los organismos ni se reúnen. El único organismo que se reúne, y ya ni siquiera de manera regular, sino con saltos, con fallas, es el comité político. Pero, profesor, perdóname, querido hermano. Yo veo, y usted también, porque usted está palpando la situación del Partido de la Liberación Dominicana y sus intrícules por todo, pero no veo, yo que vivo cerca de algunos comités intermedios del PLD, de locales. No he visto un solo en los próximos cinco años comité, los locales del Partido de la Liberación Dominicana permanentemente cerrados. Así es. Ni siquiera se reúnen. Así es. Y lo lamentable, esta semana supimos de un organismo intermedio emblemático que tiene su local en la Rómulo Betancourt, que hace esquina Wintour Church, conformado por profesionales y gente de clase media, que acaban de entregar ese local. O sea, eso es lamentable. Y lo acaban de entregar por un problema, digamos, de sostenimiento económico. Es un contrasentido un partido que recibe cientos de millones de pesos por parte de la Junta Central Electoral como parte de la Ley de Financiamiento Público. Pero bien, al doctor Don Fernández lo escuché hoy en una asamblea que se ha convocado de la dirigencia del partido, miembro del Comité Central, presidentes de intermedios, comités provinciales y circunstricciones, decir que el año 2007 es el año de la reactivación y la renovación del Partido de la Liberación Dominicana. Eureka, bienvenido sea. Nosotros apoyamos esa declaración siempre que podamos cumplir con ella. Efectivamente es así. Y dijo también el presidente Fernández que el partido, su vocación de servicio, sus motivaciones, su propósito, no es simplemente para buscar puestos en el Estado, sino para alcanzar el poder y desde el poder satisfacer y resolver los problemas vitales de la población dominicana. Ojalá que el Comité Político en pleno que tiene todos los años del mundo conviviendo con el presidente Fernández lo escuchen y que además se retome lo que tú decías en tu intervención inicial. Antes de 1994, en fecha en que fuimos a nuestro segundo mandato, precisamente cabezado por Leonel Fernández, se modificó el estatuto para establecer que los miembros del Comité Político que le estaba prohibido pudieran asumir posiciones dentro del tren gubernamental. Hay que separar el poder gubernamental del poder partidario, de manera que los dirigentes que tengan 24 o 7 funcionen en el partido, no pueden ser funcionarios del Estado. Eso es elemental y eso tiene que ser tomado. Estamos conversando con el profesor Melanio Paredes en Interactivo 3 a 5 con Pablo Ross. El profesor Melanio Paredes, un orador formidable, exquisito. Profesor, partiendo de las tendencias que no es un secreto para nadie en el partido de la liberación dominicana que el doctor Fernández tiene su proyecto presidencial y su gente que le es fiel, el doctor Reinaldo Paredes en igual condiciones tiene su proyecto presidencial, presidente Leonel Fernández del PLD, Reinaldo Paredes secretario general. Ahora, además, usted dice que escucha al presidente Fernández en su calidad de presidente del PLD proponiendo una renovación en el 2017 del partido de la liberación dominicana. Entonces, partiendo de esas dos premisas, Melanio Paredes entiende que ya el doctor Fernández y Reinaldo Paredes agotaron su ciclo productivo frente a la directiva del PLD ¿entiende usted que debe ser reformada la directiva del PLD? Efectivamente, hubo un congreso, un plebiscito que se celebró justamente en la misma fecha 26 de junio del 2011 en que el presidente Medina fue proclamado, fue electo, más que proclamado, fue electo como candidato nuestro a las elecciones del año 2012. nosotros nos opusimos en aquel plebiscito, activamos por el no, entendíamos que no era posible que en el momento soberano de escoger nuestro candidato presidencial por debajo de la mesa se pasara la ratificación automática de todos los dirigentes del partido a todos los niveles, incluido yo. O sea, en el año 2010 debió celebrarse el octavo congreso y no se celebró en el año 2010, debió celebrarse en el 2014 y vamos por el 2016 y no se ha celebrado el noveno congreso, de manera que entre el 2005 y el 2016 apenas se ha celebrado un congreso cuando debieron celebrarse dos congresos. Entonces, profesor, esa directiva es ilegítima. Es ilegítima. Es legal, pero es ilegítima. Comenzando por mí mismo. Yo soy un miembro ilegítimo del comité central porque el mandato estatutario dice que las directivas del partido deben ser electas por el voto mayoritario o proporcionalmente una mayoría relativa de la militancia de los miembros del partido. Lo que se ha hecho, se hizo en el 2011 y se hizo ahora en el 2014, fueron subterfugios administrativos para darle la fisonomía de legalidad a un cambio que debió ser ratificado por las bases partidarias. Lo he estado escuchando en los últimos días muy activos, particularmente estamos hablando con el profesor Melanio Paredes, ex ministro de educación y también miembro del comité central del partido de la liberación dominicana y alto dirigente de él, como no. Profesor, lo he estado escuchando muy activo con el tema de la ley de partidos. De hecho, a través de una plataforma que se llama Más Democracia, lo hemos visto conversando bastantes veces de cuáles deben ser los cambios o hacia dónde debe girar esta ley de partidos que incluya su partido, por supuesto, el partido de la liberación dominicana. Me gustaría que nos diera sus referencias, sus aportes en dicho tema. Efectivamente, el último domingo del mes de noviembre un grupo de compañeros, varios equipos que hacemos vida al interior del partido de la liberación dominicana y después de tres meses de arduo trabajo entendimos que con la nueva integración de la Junta Central Electoral están dadas condiciones para que se discuta lo que debió ser el primero. Primero fue definir las normas y luego integrar la Junta, pero como en este país lo que generalmente ocurre es que nos repartimos las cosas, se fue al reparto de la integración de la Junta y ahora deberá conocerse la normativa que rija el funcionamiento de la Junta y de los propios partidos políticos. La constitución aprobada en el año 2010, la constitución de Reonel como se le ha dicho, en su artículo 2.16 plantea que los partidos y agrupaciones políticas deben regirse por la democracia interna y la transparencia, es decir, elevó a nivel paradigmático constitucional el funcionamiento de los partidos. Cosa que no ha pasado porque la mayoría de partidos se manejan de manera muy incorrecta, de hecho, ahora mismo el partido reformista está viviendo una de sus peores crisis producto del mal manejo de Federico Antumbaya y de un grupo que los ha acompañado. Justamente, esa ley de participación y garantías electorales y la ley de partidos debieron aprobarse dos años después, al menos fue el tiempo que se dio de aprobar de proclamar la constitución que fue el 26 de enero del año 2010. De manera que esas dos leyes conjuntamente con la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral conformaran el código electoral mediante el cual se ría el régimen político partidario y el régimen electoral en República Dominicana. Eso no ha acontecido y esa ley electoral de partidos tiene 15 años yendo y viniendo de una cámara a otra sin que finalmente se apruebe. ¿Qué es lo que hemos entendido nosotros? Y aquí esto hay que ser categórico. Ahora lo dice un miembro del comité político que el PND no podrá celebrar en las presentes circunstancias primarias del 2020 y lo ha dicho de alguna manera el presidente Fernández y lo dijo ya antes el presidente Medina que dijo que ya los partidos particularmente el PLD no es capaz no está en capacidad de dirigir sus propios procesos internos. ¿Cuál es el principal planteamiento que hacemos nosotros ahora antes de hablar de candidaturas? Que esa es la palabra que como lo establecemos en estas en estas reformas nueve reformas que planteamos a la ley electoral y de partidos y que entregamos a todos los partidos políticos con representación congresional el pasado en las últimas semanas de noviembre que nos aboquemos a aprobar la ley de participación y garantías electorales y la ley de partidos sobre la base de utilizar los dos proyectos que presentó la Junta Central Electoral dirigida por Roberto Rosario hace varios años que son los documentos más completos no los mamutretos que las élites de los partidos han estado manejando para que todo quede igual esa ley queriendo legalizar este desorden exactamente ese proyecto de ley que sometió la Junta Central Electoral la de partidos políticos sostiene que las directivas partidarias deben renovarse periódicamente en un periodo que no exceda el mandato presidencial de cuatro años y así tiene que ser aquí nadie piensa que un partido político va a tomar el poder por las armas lo que todos los partidos incluso los de izquierda apuestan es a su reconocimiento y a ir a elecciones ¿qué es lo que ocurre en cualquier sociedad moderna? en cualquier sociedad organizada que los partidos postulan presentan su programa van a elecciones ganan o pierdan una vez termina eso como pasaba en el tiempo de Juan Bosch entonces las directivas de su partido se se presentan a su militancia para que se han revocado su mandato o ratificado producto producto de qué producto del trabajo electoral que hayan realizado producto del desempeño que hayan tenido producto de si hemos avanzado o hemos retrocedido en materia de los objetivos de la organización eso no acontece en este país aquí todo el mundo se dice en vitalicio yo digo que el mal que afecta a la democracia dominicana es vitalicidio y ya eso no ocurre en la iglesia católica en la santa madre iglesia católica ya no hay papa vitalicio ya tenemos a benedicto como un ex papa exacto entonces eso no opera aquí estamos todavía en el medio evo estamos más atrasados que las instituciones del medio evo es lamentable porque nuestra organización tiene líderes con una visión moderna con un arraigo nacional e internacional que debían comenzar a dar el giro y romper esas ataduras que convierte a los comités políticos en clubes de amigos y no organizaciones que tengan moderna y gerencialmente la organización usted ha dicho varias veces ha hablado del tema de Bosch de hecho en lo que ha conversado en estos minutos que tenemos ha mencionado el nombre Bosch como seis veces he podido contarlas licenciado el PLD pensando en esa última reflexión que usted ha hecho ha ido a Balaguer o se ha se ha retirado de Bosch o ha reformado lo que Bosch piensa o ha tergiversado lo que Bosch pensaba cuando vemos los videos que hoy han corrido en profusión en las redes sociales con lo que ha acontecido con las canastas o la caja navideña yo siento vergüenza ajena siento vergüenza en nombre de Juan Bosch Leonel Fernández tiene los méritos tiene la inteligencia tiene el liderazgo y no requiere de esta vergüenza de exponer la miseria de la gente a una situación como esta Danilo Medina no lo hace Leonel tampoco debía hacerlo y debe zafarse de sus consejeros del anillo que lo circunda que lo pone a eso es un error de un error del presidente hacerlo y Bosch no lo hubiese hecho nunca y yo digo señores el PNDS se fundó para luchar para combatir la desigualdad que es la generadora de pobreza nadie nace pobre o rico nace ser humano ahora el sistema de privilegios que aún no hemos tocado como partido implantado en República Dominicana y la desigualdad que es ancestral lejos de disminuirla se mantiene y en algunos casos se ha acentuado el país va a tener el más alto crecimiento económico de América Latina en este año 6,4% y ha sido el partido más exitoso de la década del boom azucarero de los 70 nuestro partido en sus cuatro gestiones presidenciales los tres del presidente Fernández y el último del presidente Danilo Medina ha tenido el mejor desempeño económico de partidos algunos del país pero en materia de crecimiento económico no en materia de redistribución de la riqueza por consiguiente sigue siendo una deuda social con la población dominicana el poder estrechar la desigualdad y reducir pobreza y pobreza extrema al tiempo que el Banco Mundial dice que somos el país que más va a crecer en este año también dice que somos el país de América Latina en que tenemos uno de cada tres habitantes por debajo de la línea de pobreza extrema y eso es una vergüenza nosotros tenemos una deuda histórica con vos con el legado trinitario y con la militancia y el pueblo dominicano es verdad que en cuatro ni en ocho años se puede eliminar la pobreza o disminuir sustancialmente la desigualdad pero el PDD tiene 20 años y ya va a cumplir el gobierno y es el momento de que mostremos cuál es el camino correcto para ir gradualmente eliminando la desigualdad a lo que nos pueda devolver el favor y el apoyo popular el PDD le ha fallado el PDD le ha fallado al pueblo yo pienso que los gobiernos del PDD han tenido éxito innegablemente la República Dominicana no es hoy el país que recibió el año 96 el perfil material de la nación dominicana variado la cantidad de infraestructura que hemos construido son inconmensurables el país se comunica sus 48 mil kilómetros cuadrados se comunica en apenas dos horas tres horas de cualquier punto del país y esos son avances importantes las instituciones se han ido fortaleciendo no como lo hubiésemos deseado pero han ido fortaleciéndose y yo pienso que también en materia de la vocación de un poder para servir institucionalmente a la población dominicana se ha avanzado ahora nosotros tenemos todavía pendiente garantizar agua potable y luz eléctrica 24 7 en los hogares nosotros tenemos que garantizar empleo a los jóvenes que adquieren la mayoría de edad nosotros tenemos que resolver la afrenta de un transporte que es un tiraje y que el transporte define la calidad cuando usted va a cualquier capital del mundo en la calle usted se da cuenta si está en una sociedad organizada o está en un desorden en un caos ese es un tema que nuestro gobierno el presidente Medina tiene que afrontar y resolver ahora que ya los monopolios se han estado atacando yo creo que sean todos los monopolios no solamente el monopolio de transporte y naturalmente también avanzar en la solución de grave problema eléctrico independientemente de los sectores oligarios que dominan el negocio eléctrico tenemos que avanzar y si Punta Catalina nos permite apalancar precios para que recibamos una energía eficiente y a buen costo en los hogares tenemos que romper los privilegios y llevar a los a los beneficiarios del negocio eléctrico a entender que la la fundamental tarea de un partido de un gobierno de partido como el partido de la población dominicana es al lado de la población no distante o enfrente de la población que nos da el voto bueno yo de verdad que conversamos con el profesor Melanio Paredes de verdad una entrevista yo estoy en su momento sorprendido porque en vez de tener aquí un técnico tenemos aquí un hombre que conoce todos los temas yo diría que el señor Melanio Paredes pudiera analizar profundizar una candidatura a nivel presidencial en el partido de la liberación no deje que le metas gancho profesor licenciado yo yo quisiera quisiera entrar en un aspecto porque usted al igual que Ito Bisonó en su partido y mucha gente que entiende que esa esa estructura política que está anquilosada allí usted no cree que usted esté enfrentando esté enfrentando claramente con las ideas y usted yo no he visto que usted ha sido selectivo en su crítica usted le ha dado hasta al presidente Fernández sus críticas y al propio presidente Daniel Medina usted no cree que esto al interno del partido de la liberación dominicana pudiera generarle críticas en situaciones al respecto lo que me da tranquilidad es que esto no es nuevo con Melanio Paredes y lo he hecho ahora como un simple ciudadano que no estoy haciendo una función pública y lo he hecho cuando he estado en función pública en el año 2005 en el congreso de la pared que hace acta yo mantuve esta misma posición y durante varias sesiones del comité central fui el portavoz de un grupo de compañeros que entendíamos que el comité central debía reunirse periódicamente y que el comité político debía constituirse en un organismo superior en un organismo subalterno del comité central que debía rendir cuenta del comité central y el comité central debía reunirse con fechas fijas para pasar balance y dar su aprobación al ejercicio del órgano ejecutivo del comité central que el comité político se la ingenieron para convertir al comité político en un órgano que ha reducido el comité central a una a una instancia para decir un buen dominicano de postalistas que solo se reúne para levantar la mano y aprobar una candidatura como lo ha hecho en dos años solamente para eso o para aprobar una política de alianza para más nada yo también hoy escuché al presidente Fernández decir que los miembros del comité central tienen que cumplir funciones y que se le van a asignar funciones porque no pueden ser generales sin tropas pero tiene que bienvenido presidente Fernández yo espero que eso se cumpla y estaremos codo a codo apoyando las resoluciones del octavo congreso ahora las resoluciones del octavo congreso y es donde yo tengo una ligera diferencia con el presidente Fernández las resoluciones del octavo congreso Jorge Botello dice que el próximo congreso el noveno debe ser de renovación total del partido desde los pies hasta la cabeza y si vamos a aplicar las resoluciones del octavo congreso son todas no parte de ella el comité central actual el comité político se reglamentaron el 26 de enero del 2014 conforme el estatuto duramos nuestro mandato 5 años esos 5 años se cumplen el 26 de enero del 2019 no después del 20 como aprobó de manera irregular inconstitucional el comité político en su pacto del 28 de mayo de 2015 ese pacto lo hemos yo lo he atacado y se va a atacar legalmente ese pacto venció con la juramentación del presidente Medina y todos los legisladores y síndicos y reedores el 16 de agosto a partir de ahí lo que rige son las resoluciones del octavo congreso nos rebotelló por consiguiente pretender perpetuar en sus puestos la secretaría general la presidencia del partido y toda la membresía del comité central y el comité político es ilegal es irregular yo le agrego perdóname querido hermano yo le agrego aquí no sé si es una indelicadeza mía fue más del 30% no, 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 no perdón recapitulo más del 70% de ese acuerdo del año 2014 2015 no se aprobó no se dieron no sé si me explico ese acuerdo no llegó a su fin no llegó a darse si ahí se hablaba de los candados ahí se hablaba de los candados entonces ¿por qué no se aplica en una parte y no en otra parte? sobre todo las que son evidentemente ilegales e inconstitucionales definitivamente profesor enriquecedor a la entrevista al conversatorio que hemos sostenido con usted sobre todo en estos ámbitos políticos de otras cosas si no hablamos de educación no, para allá voy yo me quedo yo me quedo con que usted me ha dicho que la directiva del PLD encabezada por Leonel Fernández Reynaldo Párez Pérez es ilegal entre otros aspectos no, ilegal no ilegitima ahora yo creo que es un sacrilegio y lo sostengo gracias yo creo que es un sacrilegio como usted ha dicho despedirlo sin hablar aunque sea un poco de educación ¿cuál es su valoración de la revolución educativa del presidente Danilo Medina? y donde el método pisa y nada más para precisar la parte política yo digo que es ilegítima porque es una decisión predicitaria que el mandato del presidente Fernández y de Reynaldo Párez duraban hasta el 2016 un periodo y solo otro plebiscito podía modificar eso no ha habido plebiscito fue una asamblea de convenciones convocada para proclamar a Danilo y para darle poderes de llevar a cabo alianzas pero no para modificar la decisión del plebiscito de 26 de enero del 2011 excelente la decisión de Patio tiene que retomar eso y retomar su institucionalidad yo he dicho es momento de acción es momento de mostrar resultados en materia educativa esto no es un problema de consigna la revolución educativa la jornada extendida la aplicación del 4% no tendría razón de ser si no tenemos indicadores de mejoras efectivos confirmados en lo que ocurre en las escuelas dominicanas es cierto que los cambios en educación producto del cambio de política educativa no se reflejan en el corto plazo ni en dos ni en tres años pero antes que postular consigna antes que publicitar iniciativas o proyectos entendiéndose que ahí está la panacea tenemos que hacer énfasis en juntar las capacidades y expectativas de los maestros las expectativas y necesidades de los alumnos y el apoyo de las familias para lograr que haya real y efectivamente aprendizaje en las escuelas las autoridades han dicho que PIS era importante porque era necesario saber de donde partimos eso es un trazo error de las autoridades y el país y el gobierno nunca debieron someterse al examen de las pruebas PISA y lo voy a decir en el lenguaje beibolístico porque este es un país de política y de pelotica nosotros nos hemos sometido a tres pruebas regionales de educación en las que participamos con nuestros iguales los países centroamericanos México Chile Cuba etcétera no Haití porque Haití no participa porque son los países hispanohamericanos o los países latinoamericanos de habla español nos sometimos a tres pruebas entonces hemos quedado en el último lugar la última fue en el 2013 y esas pruebas tienen suficiente información que nos dice cómo andan los estudiantes dominicanos no como dijo el ministro en condición en condición y en habilidades para resolver problemas de manera que las pruebas regionales que son las de nuestra categoría son las doble A o clase A y un histórico de dos décadas de pruebas nacionales que también tiene información sobre el rendimiento de nuestros alumnos de octavo grado y de cuarto de bachillerato y por consiguiente los de quince años que sometemos a prueba PISA es suficiente información para que tengamos una línea base y sepamos de dónde partimos en este proceso educativo o sea no era necesario esa inversión esa inversión en PISA y además que es un duro golpe porque el presidente Medina ha planteado como su principal bandera la educación que necesidad había de que dos años tres años después de aplicar el 4% no midiéramos cuando tenemos suficiente información para esa medición y lo último es que las pruebas PISA miden competencias que tienen que ver con la productividad del trabajo ciencias matemáticas habilidades para resolver problemas pero no miden el comportamiento cívico el nivel de convivencia que parte de la función que debe rendir toda educación aprender a hacer que los muchachos descubran sus talentos descubran para que son buenos aprender a convivir los valores para evitar que ocurra lo que está ocurriendo con esa banda de los moscas y muchos jóvenes metidos a la delincuencia y no les da vergüenza de decirlo ante las cámaras de televisión y aprender a hacer que es lo que mide PISA que es la capacidad y habilidades para incorporarla en su proyecto de vida resolviendo los problemas de su cotidianidad hemos conversado en la tarde de hoy con el profesor Melanio Paredes brillante entrevista gracias por la exposición profesor muchos temas quedan pendientes este es su casa esperamos que no nos dure seis años para regresar el año que viene viene pronto lo necesitamos así el panel está aprendido pero vamos a dejarlo para la próxima más reclutiva